Música Dejame tener esa dependencia por dependencia Y empiezas a independizarte Y estar como más tiempo contigo mismo Hacerte responsable de tus propias cosas A ver cuáles también Hola Bienvenidos a otro episodio Más de mi podcast Creciendo con Ale Son las 11 de la noche Y estoy aquí grabando el podcast Porque intento ser más responsable Así que el día de hoy Les quiero dar la bienvenida A otro episodio más De este bonito podcast Donde vamos a abordar un tema Que ahora les digo ¿Cómo se llama? Que se llama ¿Cómo ser por año? Bienvenidos al episodio número 10 Y el episodio número 2 En vivo que es aquí en YouTube Entonces les voy a estar hablando de este tema Y tendrán más videos El próximo martes Y también el jueves Entonces nos estaremos viendo por YouTube Y por Spotify Los martes y todos Les juro que Yo estoy intentando como organizar mis horarios Para grabar Y los otros horarios que tengo Es el año que se va a ver Pero bueno Ahora sí Si estás en Spotify Yo recomiendo que también Puedes ir a verme a YouTube Pero bueno Ahora sí Vamos a empezar Les voy a hablar sobre Cómo es el foráneo Sinceramente Más que nada En el ámbito universitario No en el ámbito como laboral Porque yo no soy trabajadora O pues no estoy trabajando en ninguna empresa O en ningún lado Solamente soy foránea Pero soy universitaria Entonces Les quiero dar énfasis en esto En que Yo soy foráneo Universitario Porque en el momento Todavía depende Económicamente De mis padres Entonces no puedo hablar Acerca de cómo es el foráneo Y administrar los gastos Porque no soy Ahora sí Que me gano mi propio dinero En este podcast Se va a abordar Acerca de cómo es el foráneo Pero en la universidad Y solamente eso De 20 volteo hacia abajo Es porque aquí tengo Algunas notas Que ya hice Y ya realicé Como pueden ver También les enseño Un poco en YouTube Cómo son mis planeaciones Que creo que no se vio Pero bueno ¿Cómo es ser foráneo? Bueno Primero quiero hablarles Acerca de El miedo al cambio Siento que Cuando dicen La palabra foráneo Puede ser un poco como Que te pueda asustar En el caso Que te puede decir Como No sé si quiero ser foráneo No sé si quiero irme En mi casa Y ahorita siento que Es como un buen tema Porque ya Van a empezar Los exámenes De admisión Para las universidades Aquí ya salieron Varias fichas Y también En Instagram Que es Arroba13.com Voy a estar también Teniendo Publicaciones Acerca de Las admisiones Para la universidad Para 2024 Sí Para ¿Cómo se llama? Ah Ah ya Para la generación 2024 Bueno Yo siento que Es La verdad Muy un tiempo Para estar hablando Acerca De este tema Porque como ya saben Ya se vienen Las admisiones A las universidades Para la generación 2024 Que de hecho Ya salieron Convocatorias Ya salieron También las fichas Entonces Están Ahí al pendiente Y en Instagram También les voy a estar Subiendo Acerca de estas Convocatorias Entonces Miedo al cambio Siento que cuando Ahora sí Lo que les comentaba Hicimos la palabra Foráneo Es un poco como Algo de miedo Que nos asusta El hecho De cambiarnos De ciudad O cosas así Para hacer Algo que nosotros Queremos Por ejemplo Yo soy de Córdoba Y vine a Jalapa A estudiar Principalmente La carrera De psicología Pero cuando Estaba yo Pensando En cambiarme Como de ciudad Fue un poco Difícil para mí Porque fue Pensar En dejar A mi familia Fue pensar En dejar Por ejemplo A mis amigos En dejar A mi perrita Entonces Ahora sí Que es un cambio Y obviamente Es muy normal Tener miedo De mudarse De una ciudad A otra Y más Si estás Como solo Sola Y si te mudas También Sin nadie No conoces A nadie En la ciudad Que tienes Tener una familia Pues obviamente Que también Nos puede dar Mayor miedo Entonces Pues sí Miedo al cambio Es muy normal Tenerlo Les digo Porque es algo Que están dejando También Pero es algo Que tienen que Experimentar Si de verdad Quieren hacer eso Es un poco Más difícil También cuando Es una ciudad Más grande Por ejemplo Si vienen De una ciudad Pequeña Como la mía Que es Córdoba Y se van A Monterrey O a Ciudad de México A Guadalajara A estudiar Sí siento Que también Siene un poquito Más drástico El cambio Porque son ciudades Más grandes Que Jalapa Pero bueno Igual es como que Algo importante Cambiarse de ciudad En ciudad Pero de verdad Si tienen la oportunidad Háganlo Si es la carrera La universidad Donde ustedes Quieren estudiar Háganlo Porque de verdad El aprendizaje Y la experiencia Vale totalmente La pena Por ejemplo Si aplicas A la UNAM Y estás en la UNAM Pero eres de otra ciudad Por ejemplo Coatzacoalte Oaxaca O Guadalajara Ve a Ciudad de México Estudiar Es normal Es normal Tenerle miedo Al cambio Pero es Tenerle Siento que Tener miedo Al cambio Es normal Pero tener Como esto de No salga a pasar O que hubiera pasado Si lo hago O quedarse con el miedo Me da más miedo Estudiarme Con ese miedo Que no hacerlo Entonces Pues es totalmente Normal Que tengamos Este tipo de miedos Pero no dejemos No nos dejemos Como guiar por esto O por las emociones Si no Hazlo Es que Si esto realmente Lo tienes Es un objetivo Que tienes Entonces Es lo que Yo les quería hablar El punto número dos Que les quiero abordar En este episodio Es Excribir a la familia Como ya se los había comentado Ser foráneo Es difícil Y más En el ambiente Universitario Si es que te mudas sola Por ejemplo Yo me mudé sola Y yo vivo sola Entonces Extrañar a mi familia Extrañar a la familia Es algo muy común Es algo que tienes Que tener presente Que vas a extrañar A tu familia Si es que no Vas muy seguro Por ejemplo Tengo a mis amigos Que son foráneos Aquí en Galapa Espero que ellos Se van todos los fines de semana A ver a su familia Pero yo no Yo lo veo Por ejemplo Una vez al mes O No sé Cada que haya la posibilidad O algún cumpleaños Por ejemplo De mi familia Pero también Hay papás Que pueden venir A ver a sus hijos Aquí no Cuando estén estudiando Pero Pues si llega el momento Donde Si tienes un buen vínculo Con tu familia Pues puedes extrañar A tu familia O incluso Puedes extrañar A tu mascota O algo que hayas dejado Ya que sea muy significativo Para ti Tus amigos Incluso Es algo que te ibas a extrañar Porque ahora sí Que llegas solita Llegas sin nadie Llegas ahora sí Que Sin experiencia Apenas vas a conocer un lugar Y sin cambio Eso es un cambio Sin que Como que saber más acerca De cómo Yo experimenté Los cambios en la escuela Y algo así Les recomiendo En el podcast Me cambié de escuela Ahora te hago Entonces pues Es eso Y quiero decirles Que van a extrañar A su familia Constantemente Como de pensar Voy a extrañar a mamá Voy a extrañar a mis hermanos Pero Como que sobrellevarlo En los primeros meses Y son Así como Que Por fin voy a salir O por fin voy a ir a fiestas O por fin voy a salir Con mis amigos Siento que no les van A tomar Como tanta importancia El hecho de no De no tener a su familia Porque Empiezan a salir Pero Llega un momento Donde les va a pegar Y va a decir así como No pues Si extraño Hablar con mi mamá Si extraño Hablar con papá Si extraño Estar con mis hermanos Entonces pues Iba a llegar un momento Donde lo van a tener que trabajar Y van a decir No pues Estoy estudiando Siento que Para ser foráneo Y estar en otra ciudad Tienes que plantear bien Tus objetivos Porque es muy fácil Rendirse ¿Por qué? Porque estás A kilómetros de tu familia Porque estás solo Porque empiezas a pasar Más tiempo solo Contigo O sea Con ti mismo Y empiezas como A reflexionar Ciertas cosas Y hay mucho miedo Hay mucho miedo En este proceso Del ser foráneo Porque es un cambio Muy drástico Para ti Al menos Si estás Como acostumbrado A estar acompañado Constantemente O al menos Que solamente Estar en un ambiente Familiar Pues es un cambio Muy drástico Entonces Yo sugiero Antes de ser foráneo Como que Marcar tus objetivos Los que quedes claros Porque si no Que te va a ser Muy fácil Rendirte O sea Si sabes Que ya no aguanto Porque extraño A mis padres Ya no aguanto Porque extraño A mi mamá Me voy a regresar Y pues te regreses ¿No? Entonces pues Obviamente que Pues es muy difícil Entonces pues Eso es todo Que marcar tus objetivos Extrañar a tu familia Lo vas a hacer Es decir En la mente Pero que trabajes con eso Y que puedas también Sacar como un aprendizaje De eso Va a ser muy importante El punto número 3 Es adaptarte a una nueva ciudad Adaptar a una nueva ciudad Es muy difícil Sinceramente ¿Por qué? Porque obviamente Te llegas con temores Llegas con miedo Con inseguridad Ser foráneo También significa ser eso Llegar como inseguridad Porque no conoces la ciudad Porque no conoces Teca ni la ranga A llegar a ese otro lugar Porque no conoces Teca ni la ranga A llegar a ese otro lugar Donde tienes que llegar Pues Sino sincera De principio Cuando yo llegué a Jalapa Llegué con mucha incertidumbre Llegué con mucha inseguridad Fue como Y ahora Cómo me Así que Cómo me voy a pasar De un nuevo auto No cómo me voy a transportar Porque en Córdoba Pues hoy en día Estaba acostumbrada Que este camión Me llega a tal lugar Este camión Me llega a tal lugar O incluso Estaba muy acostumbrada A agarrar cualquier taxi Pero que Jalapa No Entonces es Muy complicado Cuando llegas sola Cuando llegas sola Pues obviamente Es muy complicado Porque es como Y ¡Chin! O sea Que no puedo agarrar Cualquier taxi No puedo subir a cualquier camión Porque Jalapa Igual está grande Es como Me voy a dejar En otro lugar No voy a terminar En Nebulinco O voy a terminar En Cuatro Entonces Como que Es como que Estar al pendiente De las cosas que haces Y siento que Ser forano También conlleva Una gran responsabilidad Me refiero Pero bueno Si siento que Conlleva Una gran responsabilidad Pero hacia ti mismo Es como ¿Sabes qué? Ahora Cien por ciento Dependiendo de Que cuidarme a mí mismo O sea Si ya De por ti dependía Pero Si o no Si no Estás como Ahora sí que Por independizarte O de Pasar a estudiar A otra ciudad Cuando ser foráneo Pues siento que Le dejas como Chance De esa responsabilidad Un poco a tus padres Por ejemplo Tienen la responsabilidad Tus padres De darte de comer De Ahora sí Por ejemplo Te pueden decir No pues ya vete a dormir Pues ya es mi noche O cosas así O de que puedes ir por ti O te da dinero ¿No? Pero siento que También ser foráneo En una nueva ciudad Pues Obviamente te cambies de ciudad Es un poco más Responsabilidad De ti mismo Porque obviamente Tienes que Estar viendo Que este taxi No te vaya A llevar a tu lugar Estar viendo GPS Obviamente Te tienes que hacer De comer tú mismo O tienes que ir a comer O sea Ya no vas a estar Mamá Papá Ningún familiar Que te haga la comida O que te llegue a comer Porque tú Solito Tienes que darte tus cientos Y tienes que ver Que te dé tiempo Obviamente Pues para Hacerte cargo De ti mismo Sinceramente Esa etapa De cambiar O de Indepernizarte Por ejemplo Yo pues Viví no sola Pero no estoy independiente Porque obviamente Depende de mis padres Pero en este proceso De ser foráneo Pues sí Obviamente Es como de que Empiezas como A ser más responsable De ti mismo Y empiezas como A darte cuenta De las cosas Que tienes que hacer O ya empezar A visualizar Y a valorar El valor del dinero Porque por ejemplo Si te dan mil pesos A la semana Tienes que contar O sea Tienes que contar Que esos mil pesos Te van a alcanzar Que para todos los gastos La ropa Que para comprar Jabón Farms O sea Para las comidas Si te cuesta Cintas mil cinco Al menú O cincuanta pesos Tienes que saber también O si prefieres cocinar Cuando te cuesta La despensa Tienes que comprar El baño Que garrafón O sea Tienes que El agua Tienes que comprar Un montón de cosas Y también Tienen el tema De pagar la luz De internet O sea Si está como Que complicado ¿No? Entonces También El punto número cinco Ya para ir finalizando Es vivir Vivir sola Y hacer nuevos amigos En hacer nuevos amigos Siento que es Lo que hablábamos En uno de los episodios Anteriores Que es también Tener confianza En sí mismo Y obviamente Que es saber Cómo relacionarte Y pues hacer Nuevos amigos Es pues Acerca De que También es complicado Hacer nuevos amigos En una nueva ciudad En una escuela Ya lo hemos estado Abortando en este podcast Pero pues Va a ser un poquito Complicado Si vas a hacer amigos Yo te quiero decir Que tú vayas Como que tranquilo Como que poco a poco Vas a ir haciendo amigos Tampoco te presiones No pienses Que el primer día Vas a tener Como un grupo Huchado amigos Y si no tienes Que cool Tu padre Es una persona Fue extrobatida Pero Si no Estás bien O sea Vas a ir buscando Como tu grupo Tu círculo de amigos Paso a paso O sea No importa Si tardas O sea De verdad Te juro Van a ayudar De verdad Tú tienes que estar abierto A este tipo De relaciones Incluso En la carrera Pues obviamente Tienes que relacionar Porque te van a poner Roox en equipo O sea Pues en diversas actividades Que tú te inscribas Pues vas a tener que relacionarte Con la gente Y Y pues Vivir sola Es lo que ya les había Yo estaba hablando Acerca de que Vivir sola Es un poco Pues más complicado Porque pues Te digo Que te haces Responsable De ti mismo Vivir sola Significa Acerca responsable De ti misma Estar Cuidado de ti Como que Estar Limpiando constantemente El lugar donde estés Y pues obviamente Recordarte que Tienes que hacer Tus tareas Tienes que Lavar la ropa Tienes que limpiar Tus zapatos Tienes que hacerte De comer Tienes que Comprar esto 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 para la semana Tienes que pagar Esto de la ropa Tienes que pagar La luz Son estas cosas Que son ya Responsabilidad De ti misma Y ya como que Te vas a deslindar De tus papás Excepto obviamente Pues por los permisos O por la situación Económica Porque pues Obviamente Cuando somos Foran universitarios Pues obviamente Dependiendo de nuestros padres Porque pues Bueno Al menos a mi Me dan Obviamente Dinero para Sustituir Y para Estar aquí en Jalapa Entonces pues si Siento que La responsabilidad Es algo que Obviamente Que estas siempre Presente Cuando estas viviendo Sola Que es Entendido De ver más Responsable de ti mismo Lo que les vuelvo a repetir Así antes Mano a papá No se hace de comer Ahora nadie Te va a hacer de comer Más que tu mismo O si vas a comer Lo ultimo Yo para cerrar Es el aprendizaje Ser para alguien Siento que te lleva Que te da Un gran aprendizaje Porque uno Aprendes como Estar más Tiempo con ti mismo Aprendes a Pasar Ahora si Como de Estar siempre Con la gente O bueno Siempre con tu mamá O papá Empiezas como a Dejar de tener Esa dependencia O dependencia Y empiezas a Independizarte Y estar como Más tiempo contigo mismo Hacerte responsable De tus propias cosas A ver Cuáles también Defectos tienes Por ejemplo Te vas a volver Una persona muy desordenada Pero Si es como Cogeciendo O intentando Mejorar eso De que Sabes que Si es esto Lo pongo en su lugar O cosas así Y es como que Te vas conociendo Porque estás viviendo Tú sola Estás viviendo Tú sola Y es como Sabes que Tengo que ser más limpio Tengo que ser Como más responsable Porque tengo que No sé O sea Son cosas como Que tengo que A mí del gas Me olvido pagar la luz Me olvido pagar el agua Me olvido pagar el internet Entonces pues También en esta cuestión Del valor del dinero Empiezas a darte cuenta Del valor del dinero Y como decir Sabes que No puedes estar gastando Antos que horas Y no De que me dan O no sé 500 pesos Y ya 200 eran para Maquillaje Ropa Etcétera Y pues 300 pesos Que solamente Me te alcanza Para la semana Entonces pues Si empiezas Como a ser más consciente Del dinero Que te dan O más consciente Del valor Del dinero Y de las cosas Que de verdad Algunas cosas Son muy Un poco elevadas De aprecio Algunas Que por ejemplo Son totalmente Innecesarias O te dices Como de verdad Lo necesito O solamente Necesito Como que lo necesario Por ejemplo En la despensa Yo me puedo gastar Como mil pesos Y pues Si es como Cosas necesarias O cosas innecesarias Como ir a prichos A comprar 100 pesos De cosas innecesarias ¿Verdad? Pero bueno Eso es todo Por el episodio De hoy Amigos Amigas El ser foráneo Es un aprendizaje Porque te lleva A tener Más responsabilidad Y conciencia De ti mismo Y siento Que también Es Más que nada Un proceso Muy difícil Porque pues Obviamente Te deslindas De tu familia Y es una Experiencia nueva Hacer amigos En otra ciudad Y es una experiencia De conocer otra ciudad Otra Incluso Otra cultura ¿No? Y como Le dicen las personas Aquí A cierta comida O como son Sus tradiciones Aquí O Es lo que hacen ¿No? Pero es algo Como que Sino que Es un proceso Que es difícil Pero bonito Un proceso bonito Donde puedes Compartir más tiempo Contigo mismo Donde ya Vas para Obviamente La etapa De ser adulto Donde pues En el adulto Cuando ya O sea Vas para La etapa De ser adulto Ya es como Viendo las cosas De cómo van a ser Y de que Tú solamente Eres sustentable De ti mismo Y ya No tienes Que estar Al cuidado De tus padres Entonces Es una etapa Muy bonita Porque vas Como creciendo Contigo mismo Que te vas Dando cuenta De tu crecimiento Pero pues También es una etapa Difícil Donde tienes Que soltar Cosas Aprender Como a vivir Sin eso Por un tiempo O sea No es como Que No vas a Dejar de ver A tu mamá Pues mandar Un mensaje Salir de llamada Igual Con tus papás Tus hermanos Etcétera Amigos Es cuando Te revives Pero pues Si es Un complicadillo Pero No deja de ser Un aprendizaje Y que De verdad Si les recomiendo Si tienen la oportunidad Háganlo Tomen esa decisión Es difícil Pero Van a tener Se con Sin duda Y ya Espero que te haya Gustado mucho Este video Podcast Y nos vemos En el próximo video Bye